¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra entrega más de Respuestas en 30 Minutos. Soy Elaine Félix y para mí, como siempre, todo un placer compartir con ustedes media hora de pura educación sexual. Iniciamos con los titulares. Explicaremos sobre la nueva tendencia de jóvenes atrapados por la tecnología y la singularidad que solo piensan en sí mismos. Expertos aclaran mitos y riesgos del sexo anal. Analizaremos cómo se debe manejar la vida sexual después del parto. De inmediato iniciamos con el desarrollo de nuestro contenido. Estamos en la era de la comunicación digital, del internet, de la globalización, de vivir en lo que se ha dado por llamar la aldea global, donde todos andamos con aparatos modernos como los famosos teléfonos inteligentes, las tabletas, las laptops y otros dispositivos móviles. Como resultado del tiempo, las relaciones humanas también van cambiando y se han ajustado a las normas que dicta la modernidad. Ahora el contacto a través de las pantallas, redes sociales y satélites nos sirve para aprender, estudiar, comunicarnos, enamorarnos de otras actividades que se hacían de manera personal, lo que representa un avance para la humanidad. Sin embargo, todo esto también ha dado lugar a una nueva generación arropada por este mundo tecnológico, caracterizada por una crisis de comunicación donde estos jóvenes tienen una realidad paralela con las redes sociales, se alejan del mundo real, desarrollan un individualismo extremo y crecen en base a lo que quieren y piensan, ignorando su mundo exterior. A medida que crece el mercado de móviles inteligentes y la posibilidad de conexión en la red, más impersonales se hacen las relaciones. Lo que con nuestros abuelos se dijo en serenatas, en las siguientes se dijo en cartas de amor y en las actuales lo dicen por mensajería electrónica. Muchos profesionales, sobre todo los que trabajan directamente con adolescentes, reportan que les sorprende y les asusta la mirada fría, esquiva e indiferente que tienen muchos y muchas, porque sus actitudes y comportamientos reflejan que no respetan ni le importan nada ni nadie y manifiestan muchas indiferencias ante lo que les sucede fuera del mundo digital. Emma Jenner, especialista en desarrollo y comportamiento infantil, señala que este comportamiento se debe a que existen errores graves que cometen los padres de hoy y que la mayoría ni siquiera los nota, como darle todo lo que ellos no tuvieron en su infancia, acomodarlos para que no pasen el trabajo que ellos pasaron, tenerle miedo a sus hijos, poner las necesidades de los hijos por encima de las suyas para evitar que sus hijos se aburran y arpen berrinches, acceden a comprarles objetos y aparatos tecnológicos sin necesitarlos y no dejan que otras personas le llamen la atención a sus hijos e hijas. Sumado a todo esto, actualmente en muchas familias solo se está fomentando la inteligencia académica y el conocimiento intelectual más que la inteligencia emocional. Nuestro deber como padres y madres no es satanizar la tecnología y echarle la culpa a los resultados obtenidos por los adolescentes y jóvenes de hoy. Nuestra misión es revisar nuestro modelo de crianza y construir nuevos elementos que ayuden a promover sus aspectos positivos, que sirvan para humanizar más a nuestros hijos y agregarles valores humanos a la tecnología. Este es el reto de la modernidad y de la juventud moderna, crear un nuevo modelo que utiliza la tecnología pero que no se deja gobernar por ella. El reto está en hacer que la tecnología se humanice a través de valores y que no perdamos la esencia de ser seres humanos. Es momento de irnos a una pausa, pero sigan en sintonía porque cuando regresemos aclararemos los mitos y riesgos del sexo anal. Además analizaremos cómo se debe manejar la vida sexual después del parto. Recuerden seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para que se mantengan al tanto de nuestras actividades y los temas que desarrollamos diariamente. Sigan con nosotros. ¡Gracias!